Hace bastante tiempo que se hizo famoso un audio en el que se escuchan ruidos y voces inteligibles y en el que de acuerdo con las versiones que circulaban se escucharía el lamento desgarrador de las almas aprisionadas en el infierno. En efecto, la psicofonía circuló con el nombre de las voces del infierno y llegó a servir de base tanto a sectas como a crédulos para atemorizar o fundar tal o cual creencia. Todo comenzó en los albores de la década de los años 70 cuando un grupo de geólogos soviéticos comenzaron a perforar lo que se llamó el pozo de Kola cerca de la ciudad de Sapol Yarny en Rusia y que al año 1989 termina alcanzando una profundidad de un poco más de 12 kilómetros con lo que superó al pozo Bertha Rogers con casi 10 kilómetros de profundidad en las proximidades de Oklahoma en Estados Unidos. Para entonces, la temperatura que alcanzaba los 180 grados hizo técnicamente imposible continuar la excavación. Hasta aquí el punto que determina la historia verdadera y comienza la fábula. La otra historia cuenta que los científicos pusieron micrófonos en lo profundo del túnel y que tras ello captaron lo que parecía ser voces humanas. Los más osados aseguraron que la temperatura llegaba a los 1000 grados centígrados. Sin embargo, eso contradice el hecho de que algún dispositivo de grabación pudiera capturar algún sonido antes de fallar o derretirse. Asimismo, la historia se pone a nombre de un presunto doctor Azakov y publicada en el periódico imaginario Amenusatya. Es claro que ninguno de los dos existe. Pero lo más curioso es que la grabación que circula en la web no está ni remotamente en idioma ruso y parece que las almas del infierno hablan español porque al revertir el audio podemos escuchar expresiones como, no me toquen, me los llevo, que me va a hacer, déjeme salir, no me importa, aleluya, Satanás, aleluya, gloria a Dios. Si se trata del infierno, parece que hay libertad de hacer plegarias a Dios e invocarlo, lo cual está bastante bien. Y si hubiera llamas, parece que no causan dolor alguno porque las voces no proporcionan ningún tipo de quejido en dicho sentido. Más allá de eso, la grabación realmente parece pertenecer a una sesión de exorcismo. Inclusive podemos escuchar los jadeos de lo que parece ser una voz femenina, que se resiste el procedimiento y las exclamaciones a Dios por parte de una voz masculina. Adicionalmente, a la presunta psicofonía se le añadió un ruido de fondo y es posible percibir pucles y repeticiones. Las voces del infierno no fueron más que una broma, un divertimiento de alguien al que se le ocurrió invertir el audio y publicarlo, adornándolo con una pseudo historia. Sin embargo, dicha persona no contaba con que a otro le daría por invertir el audio de nuevo, volviéndolo sin querer a su estado original y dejando en evidencia el fraude.